El flamenco es muy exigente físicamente. ¿Qué diferencia hay de bailar flamenco con 25 a bailar con 50? ¿Qué te da y qué te quita la edad? ¿Se me nota? No. ¿Se me nota? No, pero... Bueno, estoy un poco más mayorcita, pero estoy bien todavía, bailo bien, ¿eh? Y fuerte, ¿eh? Hablo y bailo fuerte. Pero no bailo fuerte gracias a mí, aparte de naturaleza. Es que tengo un preparador que, por cierto, hoy es su cumpleaños. Se llama Raúl Gil, así que Raúl, muchísimas felicidades, cariño, que te quiero. Y que es, mira, ¿lo ves? Es este chico en un centro en el puerto que se llama Fidia, ¿lo ves? Sí, sí. Y él va viendo mis vídeos y me va preparando y me va haciendo todo tipo de ejercicios para que no me lesione. Y lo consigue, porque la verdad es que todavía toco madera, pero todavía no me he lesionado. Claro, llevas bailando sin parar 25 años o cuánto, sin haberte lesionado ni una vez. Sí, no me he lesionado, no he tenido todavía... Bueno, paré un año para ser mamá, pero todo lo demás, la verdad, es que trabajo duro. A veces la suerte es súper importante y yo agradezco mucho ser una persona con tanta suerte. Pero que me lo curro, me lo curro. Ahí estamos. ¡Cara va! ¡Cara va!